Hola amigos y amigas, para nuestra gelatina de rompope vamos a necesitar lo siguiente, vamos a necesitar 8 onzas de agua, que es un vaso de agua, 4 sobres de grenetina, rompope, yo voy a utilizar un vaso, pero si ustedes lo quieren más fuerte, ustedes pueden utilizar 2 vasos, extracto de vainilla, leche evaporada, leche condensada y leche regular. Bueno, para empezar vamos a empezar a disolver nuestros 4 sobrecitos de grenetina a nuestro vaso de agua, a nuestra taza de agua, perdón, y asegúrense que sean 8 onzas. Van a empezar por echar cada paquetito uno por uno y lo van a ir disolviendo muy muy bien con su tenedor hasta que no les queden grumos y en este caso yo ya pasé mis 3 sobrecitos y este es mi último sobrecito y lo voy a disolver muy muy bien hasta que no me queden grumos. Bueno, una vez ya bien disuelto, lo vamos a pasar a nuestro refrigerador en la parte de abajo y lo vamos a dejar ahí por aproximadamente 5 minutos. Bueno, y en lo que esperamos por nuestra grenetina, vamos a empezar por integrar el resto de nuestros ingredientes a nuestra licuadora y también hay otras formas de hacer esta receta, esta gelatina. Unas personas lo pasan, a veces lo calientan su mezcla en la estufa, pero en este caso yo lo voy a hacer un poco más fácil para ustedes y igual queda igual de deliciosa y es más rápido de hacer. Y para nuestro extracto de vainilla solamente vamos a echar una a dos gotitas. Bueno, una vez que llegan pasados los 5 minutos, vamos a retirar nuestra grenetina del refrigerador y de aquí la vamos a pasar al microondas y vamos a calentarla por 45 segundos. Bueno, ya que hayan pasado nuestros 45 segundos, nuestra grenetina nos va a quedar así de esta forma líquida y de aquí la vamos a pasar a nuestra licuadora y vamos a licuar por aproximadamente 40 segundos. Y ya una vez bien licuado, asegúrense de engrasar un poquito su molde, en este caso yo ya lo tengo engrasado, le pueden echar aceite o un poquito de mantequilla a una servilleta y le pueden limpiar todo alrededor para que así a la hora de desmoldar su gelatina no se le pegue y caiga fácilmente a su plato. Y vaciamos toda nuestra mezcla. También la pueden poner en vasitos. Y bueno, ahora lo pasamos a refrigerar por unas 2 a 3 horas o hasta que cuaje. Lo ponemos en la parte de abajo. Y ahora sí, ya está lista mi gelatina y podemos desmoldarla. A ver cómo nos quedó. Y listo. Ya quedó mi gelatina, ya está bien cuajada. Y bueno amigos, yo espero que les haya gustado esta receta. Espero que la traten. Está muy rica y muy deliciosa. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.